Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo con la señal digital HD 3.1 y por el fanpage 5 de la tarde con 15 minutos y como lo habíamos anunciado al presentar el programa el día de hoy vamos a seguir analizando sobre esta crisis política que vive nuestro país conversamos esta tarde con el doctor Roberto Palacios, él es abogado constitucionalista docente en la Universidad Privada de Nuevo Borrego respecto a lo que está ocurriendo en el entorno al presidente de la república más denuncias que lo comprometen en actos de corrupción que son investigados aún no hay evidencias que corroboren tantas denuncias que ya se han hecho públicas a cargo de estas personas que se han sometido a la justicia y que aspiran a ser colaboradores eficaces como el último caso de su ex secretario el señor Pacheco y ante esto pues la fiscal de la nación ha ampliado la investigación preliminar al presidente Castillo doctor Palacios, bienvenido a UPAO Noticias, buenas tardes muy buenas tardes Beto, un saludo a todos tus televidentes bien doctor, siempre es un gusto poder seguir analizando desde la perspectiva política esta situación que nos preocupa a los peruanos cuando habría mucha expectativa el 28 de julio por el discurso que iba el presidente a pronunciar ante el congreso, ante el parlamento y también obviamente ante la ciudadanía no ha generado pues mayor expectativa lo que ha dicho el presidente respecto a lo que aspiramos todos en este contexto del desarrollo de la estabilidad económica, política, de la inseguridad que reina el país y ahora pues aparecen más denuncias de estos personajes que ya están en manos de la justicia aspirando a ser colaboradores eficaces ¿qué lectura le da doctor estos indicios que aparecen y que nuevamente pues agudizan esta crisis y ponen en tela de juicio la credibilidad del presidente de la república? Bueno, lo has dicho muy bien Beto y yo creo que deberíamos distinguir dos planos en este problema de gobernabilidad el plano político y el plano jurídico, fiscal, judicial en el plano político claramente tenemos a un congreso que no cuenta con los votos suficientes para vacar al presidente de la república tenemos un congreso totalmente desacreditado tenemos un congreso con 13 bancadas lo cual pues atomiza y diversifica el voto y por el otro plano es el jurídico, fiscal y judicial en la que el ministerio público ha iniciado ya investigaciones al señor presidente de la república en funciones y no solamente es una investigación son varias investigaciones la primera tiene que ver con el puente Tarata la segunda tiene que ver con el plagio de la tesis y una tercera que entiendo que está más consolidada es la de Anguilla si mal no recuerdo que se llama el distrito en la que su esposa nació ahí y que probablemente hay algún tipo de corrupción en los procesos de construcción de una carretera y ahora pues le ha ampliado por las declaraciones que dio el ex ministro González y no solamente por encubrimiento o función en la justicia sino que presuntamente por pertenecer a una organización criminal pero todo esto ¿qué va a traer como consecuencia? creo que está sumamente claro de que el presidente de la república en funciones puede ser investigado y de hecho la fiscalía lo está investigando lo que no permite la constitución en el artículo 117 es ser acusado salvo en los supuestos de traición a la patria impedir las elecciones que no son ninguno de los supuestos por los que el señor presidente está investigado entonces la salida que queda es nuevamente política y es invocando el artículo 113 inciso segundo que nos habla de la permanente incapacidad moral en este caso por estas investigaciones que se están realizando está realizando el ministerio público y que a un primer mandatario está siendo investigado por serios y graves delitos la otra posibilidad también de orden político y que cae en el congreso de la república es la infracción constitucional es lo que se conoce como el antejuicio el juicio político es así que podría traer como consecuencia la suspensión o la inhabilitación pero para ello se requiere precisar cuál es la infracción constitucional que ha cometido en conclusión creo yo que la fiscalía está haciendo su trabajo pero tiene un límite ¿no? el límite es de que no puede acusar si queremos una salida a esta crisis de gobernabilidad lo ideal sería que el presidente de la república recapacite y renuncie lo ideal es de que se convoque a elecciones generales tanto para la presidencia como para congreso de la república y no hay ningún indicio así lo hizo notar en su mensaje a la nación el 28 de julio ni de los congresistas para allanarse a esa posibilidad ¿qué nos queda? tal vez la calle ¿no? pero esperemos de que esto no llegue a más porque esto puede terminar en una suerte de espiral de la violencia pero que quede bastante claro que el ministerio público y la fiscalía está está haciendo su tarea está cumpliendo con su labor de perseguir el delito y de investigar y es el congreso de la república el que tiene ahora esa gran responsabilidad por darnos un poco de gobernabilidad ¿no? sea a través de la invocación de la incapacidad sea a través de las elecciones generales con una reforma constitucional se requiere 66 votos más un referéndum o tal vez la infracción constitucional que la veo un poco lejana pero lo que sí debemos tener en cuenta es que lo que decidamos hoy a nivel congresal puede ser un antecedente para lo que puede venir más adelante ¿no? me refiero a otros escenarios con otros actores ¿no? entonces hay que ser bastante prudente hay que ser bastante consistente en los argumentos que se van a exponer para tomar la decisión que más favorezca a la gobernabilidad del país así es doctor usted muy bien la ha descrito estamos en dos posiciones primero la que no genera mayor confianza ojalá nos estemos equivocando es la del Congreso no se percibe no se nota una una actitud de querer vacar al presidente de la República aparentemente el Congreso no quiere también perder el poder los parlamentarios quieren mantenerse en su posición política de terminar estos cinco años no quieren irse porque obviamente como usted lo ha dicho tendría que haber una elección general tanto para el presidente de la República como para los parlamentarios y es indudable que ellos no quieren perder el poder no quieren poder perder su posición de parlamentarios aunque habíamos esperado pues la juramentación de la presidenta la abogada Lady Camones con mucha expectativa pero esperemos ha dicho en su discurso ella también cuando juramentó que va a ser implacable en lo que respecta a la lucha contra la corrupción esperemos que eso se pueda tangibilizar en que tengamos un Congreso firme decidido y que pueda tomar la mejor decisión en bien del país y como usted también lo ha dicho estamos en manos del Ministerio Público de la Fiscal de la Nación de creer en el trabajo que están por ahora realizando doctor Palacios en caso de comprobarse estos argumentos que han venido sosteniendo estas personas que aspiran a ser colaboradores eficaces la señora Karen López el señor Samir Villaverde el señor Pacheco que dicen tener las evidencias las pruebas que comprometerían al presidente Castillo en actos de corrupción de liderar como también usted lo ha mencionado y así lo ha dicho las autoridades de una banda criminal organización organización criminal perdón y que esté en torno a su familia que es la persona más cercana a él ellos tendrían que mostrar estas evidencias en caso de mostrar estos audios estas pruebas el último domingo un programa periodístico Manorama ha denunciado que el presidente recibió un soborno y él ha dicho que va a denunciar al programa periodístico por esta difamación por esta calumnia ¿qué tendría que pasar a otros palacios desde el punto de vista jurídico para que cuando se presenten estas evidencias si es que las hay como dicen estas personas podría generarse en el país ¿qué tendría que pasar? bueno si el ministerio público luego de las investigaciones tiene la convicción de la comisión de un delito el paso siguiente es acusar pero ahí nos encontramos con una pared y la pared es el artículo 117 de la constitución que establece los supuestos en los que procede la acusación contra el presidente de la república que no son ninguno de los delitos por los que está investigado recordemos que la corte suprema a través del juez check ley se pronunció no sobre la acusación sino sobre la procedencia de que el presidente de la república de funciones pueda ser investigado así que nuevamente estaríamos ante algún tipo de interpretación que finalmente tendría que ser el poder judicial claro en sede constitucional el tribunal constitucional si es que esto va por una acción de inconstitucionalidad pero lo inmediato sería el juez supremo para determinar si procede la acusación en mi concepto del 517 lo prohíbe no procede y tendría que esperarse que termine su mandato para que recién se pueda ser acusado ante el poder judicial en tanto siguen ahí las posibilidades la vacancia es una figura que no me gusta como le he dicho ya en anteriores oportunidades pero estamos en una situación límite en la que tendría que evaluarse esa posibilidad porque está creo que suficientemente demostrado ¿no es cierto? la 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 incapacidad los actos reñidos contra las buenas formas del señor presidente de la república ¿no? esa es la situación este que podría ocurrir en caso de que se tenga la convicción o los indicios racionales porque no necesariamente tiene que haber evidencias pero sí indicios para que el ministerio público pueda presentar su acusación finalmente doctor Palacios y ante esta crisis de poderes de clase política tanto en ejecutivo como en legislativo se agudiza más esta denuncia de una supuesta violación de un parlamentario que nuevamente pues entonces ante la opinión pública pone reafirma ¿no? la calidad la la pobreza moral ética de algunos parlamentarios sí lamento la situación por la que está atravesando esta señorita ¿no? este que habría sido víctima de una violación nada menos que por un congresista de la república por eso es bueno de que reflexionemos si cuando hablamos de la defensa de los derechos de la mujer realmente es porque lo necesitan ¿no? y porque estamos en un país con una precariedad no solamente institucional sino la precariedad en en la defensa mínima de los derechos de las mujeres miren esto que está ocurriendo y miren como un el tercer vicepresidente del congreso de la república se expresó de una manera diría yo machista ¿no? tratando de justificar lo injustificable ¿no? yo creo que esto es no solamente lamentable sino reprochable y debe reforzar no sé las políticas públicas que garantizan los derechos en este caso de las mujeres y de las minorías también por cierto pero aquí un punto si me permites Beto va nada más a los televidentes de que no existe ya más la inmunidad parlamentaria ¿no es cierto? esto hubo una reforma de la constitución y se eliminó de tal forma de que el procesamiento y esto lo establece claramente el artículo 93 de la constitución el procesamiento por la comisión de delitos comunes imputados a congresistas de la república durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la corte suprema de la república ¿ok? o sea que no hay inmunidad se puede iniciar el proceso como de hecho entiendo que ya están las investigaciones y será competencia de la corte suprema así es bien doctor Palacios gracias por su participación en un pago de noticias y seguiremos pues atentos a lo que pasa en el contexto político de nuestro país muy amable doctor muchas gracias a ti las gracias saludos gracias doctor Palacios vamos a ir a una pausa y continuamos con más en Upado Noticias nos vemos en Upado Noticias